Como decía, soy super pack y la noche de Halloween, calabazas, bueno ya están decoradas, esto sí que es gozada, los vegetarianos me van, me van, bueno a adorar con la fruta y verdura. Bueno, lo que vamos, es una joven monísima, bueno, bueno, que miedo, bueno, ¿de qué vas disfrazada joven? De Katrina, de Katrina, bueno, 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 pues estás monísima, pero los que veáis mis vídeos en super pack y gojal, ya me contaréis lo que vais a disfrutar viendo, bueno, con vuestro permiso ni puedo, porque es que los vegetarianos nos encanta, bueno, nos encanta, nos encanta todo. Ay, boniatos, qué gozada, ya vienen asado, frutas, bueno, esto es caridad pura, una gozada, me voy corriendo para la otra, ¿eh? ¿No? Bueno, pues nada, bueno, pues ya sí que termino, ay, allí también hay. Sí, sí, a la de la caja también, sí, sí. No, sí, no, sí.